¡Suscríbete! Pinta muy bien y bueno, pues me he decidido atraerlo ¿Qué nos vamos a encontrar en este Far Cry 6? Bueno, pues nos vamos a encontrar un entorno un poco basado, como diría yo En una Cuba ficticia, para que os hagáis una idea En la que, bueno, somos una especie de guerrillero Que vamos a intentar derrocar al gobernante tirano Y restablecer la libertad al pueblo, algo así, más o menos Los detalles los veremos a lo largo de la serie Y bueno, pues en principio tiene muy buena pinta ¿Vale? Lo que hemos visto Y pinta que va a ser un juego muy divertido Ya sabéis que nos enfrentamos a una serie muy larga Yo he preparado de momento 35 miniaturas para 35 capítulos Porque más o menos es lo que me han durado Far Cry 3, Far Cry 4 Bueno, Far Cry 3, Far Cry 4 quizá un poco menos Pero porque sí es verdad que ciertas misiones secundarias no las he hecho En principio me voy a centrar en la historia principal Haré alguna misión secundaria extra Pero ya iré decidiendo a ver la acogida que va teniendo la serie Si tiene muy buena acogida Pues metemos de todo Ya he configurado un poquito todo Comentaros una cosa importante El juego venía con voces en inglés y subtítulos en español Pero he podido descargar las voces en latino ¿Vale? Vamos a ver el juego con voces en latino Yo creo que lo ha hecho así Ubisoft Para, bueno, pues darle un poco más de ambientación Por mi parte ningún problema Así que, nueva partida A ver, seleccione la dificultad Modo de acción, modo de historia Esta es la experiencia clásica de Far Cry Recomendada para casi todos los jugadores Los enemigos golpean más fuerte y tardan más en recuperar salud Necesitarás una buena estrategia y creatividad para sobrevivir Y luego tienes el modo de historia Que es la experiencia de Far Cry ideal Para aquellos jugadores que se centran en la historia y en la exploración Atractivo para cualquier nivel de habilidad Sufres menos daño y te recuperas antes De modo que podrás disfrutar de la acción con menos riesgo de muerte Bueno, vamos a coger el modo de acción ¿Vale? Bueno, nosotros ya hemos jugado más de un Far Cry Bueno, os voy a dejar con la secuencia introductoria A ver qué nos tiene que contar Mis verdaderos lloranos Les hablo armado con la verdad Por mucho tiempo, los políticos robaron este país Pero ustedes eligieron una visión Una cura Un camino al paraíso Diviro Creado por nuestros brillantes científicos Es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer Es cultivado dentro de nuestro tabaco Y modificado con el fertilizante más puro Diviro es la llave para reconstruir el paraíso Pero el paraíso tiene un costo Esto no lo entenderán nuestros enemigos Yara no me eligió para que hiciera lo fácil Sino para hacer lo correcto Y con un enfoque renovado Les presento el plan del paraíso Los verdaderos lloranos de la isla Serán elegidos para producir suficiente vivir O para curar al mundo Y salvar al país Estos lloranos con suerte Serán elegidos al azar Incluso mi propio hijo Diego Podría ser elegido Oye, Dani Y como un verdadero llorano Apaga esa mierda Termina con una sonrisa en el rostro Precisamente Eso es lo que quiere, Castillo Basta ya, Alita ¿Crees que solo se llevan a verdaderos lloranos? No, a machinados Pobres huérfanos como nosotros Él está regresando la esclavitud ¡Ay, Yara! ¡No puedes huir de esto! Espera Tú nos abandonaste Te fuiste a la selva con esos guerrilleros Libertad ¿Y ahora vienes a reclutarnos Para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos Dani Di algo, carajo Vale Como veis Podemos elegir entre Dani Rojas Mujer O Dani Rojas hombre ¿Vale? Venga, vamos a coger hombre Confirmar Yo soy Dani Rojas Escribieron más mi nombre Esos somos nosotros Dani Podrías ayudar a Libertad Te entrenaron Pudiste ser soldado si no fueras así de come mierda Ven con nosotros, Lita Coño Nunca me escuchas, Dani Oye, ya es hora El bote espera Bebidas en México Cena en Miami Coño Malditos apagones Es mucho para un apagón Coño, ¿ya te vas? Oye ¿Qué pasa? El pinta al mundo Los reclutados deben reportarse Vendrán para reconstruir el paraíso Ay, carajo ¿Qué coño? Los reclutados deben reportarse Vendrán para reconstruir el paraíso Todos, nos iremos Alejo, no Los reclutados deben reportarse Alejo, abajo A la mierda, Castillo Alejo Los reclutados deben reportarse Vendrán para reconstruir el paraíso Dani Deberíamos irnos Ahora El bote Ven conmigo Promételo, Lita Sí Vamos, Dani Esperanza Chicos Venga La voz de nuestro personaje es un poquito así asá Venga, vamos Usa el círculo para cacharte Vale, tenemos que evitar a los soldados Escaleras para bajar Aquí hay una puerta Uy, va Nada, es por ahí Vale Ey, no puedo pasar por la columna Por aquí A ver, parece que aquí hay un hueco El medio de detección Vale El medio de detección se va llenando cuando un enemigo te ve Cuando está lleno, parpadea e indica que te han detectado Usa el círculo para cacharte y ponerte a cubierto También hará menos ruido Muy bien Parece que han ido bajando, ¿no? Están abajo, ¿no? Sí Dani Rojas no está Vale Venga, ahora que están de espaldas Y nosotros nos tenemos que ir pa' Muy rápido Ahora por dónde Bueno Bien, bien No me resistiré No me resistiré ¡Qué diablo! Por favor Tengo una familia Espere No disparen No disparen No disparen Uf, ¿qué está pasando? Tenemos que movernos Venga, vamos Sigamos así Agachados Por si acaso Vaya, vaya tela que hay aquí montada Son muchos soldados Por las alcantarillas Yo lo que no entiendo es por qué nos están buscando Si nosotros somos ahora mismo un don nadie, ¿no? Se van Pero habían guardia Correr A las alcantarillas Correr Que nos han visto Por aquí Vale, por ahí no puedo pasar Por aquí Sigue el alcantarillado No me gusta mucho la voz que le han puesto Pero no está Cuidado Cuidado Venga Venga Venga, viene con nosotros, ¿no? Sí Por aquí Es mucha sangre Joder, macho La mínima dispara Menudo golfos Solo puedo seguir por aquí Ya casi llegamos La salida está ahí arriba Bien El bote no nos espera No hay salida Llegaron los tejanos Subir X Vale, es que por aquí puedo seguir subiendo Vamos Vamos Usar tirolina La X Tranquilo Tranquilos Tranquilos No pasa nada, chicas No soy terrorista Tranquilo Soy vuestro salvador Futuro salvador Por aquí ¿Dónde estás? Tirolina Por las caneras Allí, tirolina Vale Vale Venga, escalera para abajo ¿Dónde coño está la policía? ¿Van a dejar que los militares nos maten? ¡Fua! La policía, dice La noche de la muerte La noche de la muerte Sí Mi bote está por allá ¡Corre! Vamos a darle tres para correr Joder, la que hay aquí montada, macho Sigue avanzando, Lida Ya casi llegamos Vamos Allí está el bote Por favor Déjame subir Por favor Tenemos que subirnos a ese bote Abuela ¿Yo qué carajos voy a hacer con cartas de béisbol? ¿Tienes idea de lo que valen esas cartas? Déjanos pasar ¡Qué mierda! Marco, siempre haciendo nuevos amigos Dani, llegan tarde ¿Dónde está Alejo? Se dio su boleto Para su familia Mentira Alejo es huérfano Alejo ya no irá a ninguna parte Vamos, Marco Déjalo subir Vamos Buen hombre ¡Qué carajo, Zingao! Déjanos subir Gracias No te preocupes, chamaco Toma Es lo único que tengo Esto no está bien, Dani Deberíamos luchar No huir con los yanquis Alejo te dio un maldito regalo, Lita Sobreviviremos Como en el orfanato Como en la academia ¿Qué fue eso? Por favor, no Este es un botepejero Dios mío ¡No, no! Antes de ser el presidente Mi papá amaba pescar Nos subíamos A un bote como este Y atrapábamos peces Y luego Los liberábamos Me decía No tiene que ser por tu estómago, mijo Es por El desafío Excepto Cuando atrapó un marlín Grande, gordo y jugoso Estaba muy orgulloso Como para dejarlo Maldito tirano Envenenaste a Yara Envenenaste a tu hijo Hoy atrapé a un pez muy grande ¿No es así? Diego ¡Diego! No puede ser Te atrapé, mijo Ya es hora de llevarte a casa No quiero seguir con esto, papá No tenemos opción Déjalos ir Pueden trabajar Hacer vivir ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Podrían ser Buenos trabajadores Ayudarían A reconstruir el paraíso Pero si querías Que vivieran Nunca debiste haber subido A este maldito bote Trece años Y Diego ya Muestra tanta compasión Por su pueblo ¿A estos peces? Los atraparemos Y los soltaremos ¿Pero qué cojones pasó? Los perdieron Vamos, vamos ¿Pero o찰oto bote? limpio No ¡Pero 20 10 3 4 3 1 2 5 ¡Lolita! No siento las piernas Carajo, esto es mi culpa Mi teléfono Olvídalo, Lolita Mi teléfono Esta es la playa, Dani Es el maldito destino ¿Qué? Se esconde aquí Clara, Libertad, Julio Carajo, Julio Todo está aquí Toma mi teléfono Sigue el código como cuando éramos niños Basta, Alita Espera, buscaré ayuda ¡No! Dale esto Clara te ayudará No lo entiendes Tuviste suerte, Dani Tú tuviste suerte Lo siento, Lita ¡No! ¡No! Vale, bueno, pues ya tenemos el control de Dani, vale, ahí vemos el cadáver de Lita, son muchos muertos, coño, debería buscar suministros y alargarme el carajo de aquí, vale, suministro, mira, aquí, a ver, que es esto, bien, nuestra primera pistola, PMM, voy a, ah, está vacía, anda, mira, los gatillos han endurecido, vale, perfecto, vale, o sea que el juego hace uso de los gatillos adaptativos, ¿cómo cambio de arma? Pues tenía un machete, me parece, a ver, abajo la cruceta, el móvil, bueno, los cangrejos, digo, voy a ver si saco el machete y mato cangrejos, pero no, no, bueno, con el E3 nos movemos, por cierto, a ver, una cosa del doblaje, que si lo habéis seguido en la escena que hemos visto, lo habréis notado, que hay veces que los diálogos nos cuadran con lo que dicen, vale, tener en cuenta una cosa, el doblaje, lo que es el texto, los subtítulos, son de español, castellano de España, pero tenemos el idioma latino, porque Ubisoft no lo ha incluido, el idioma español de España en el audio, en las voces, yo imagino que será, pues, por temas de ambientación del juego, vale, entonces, bueno, espero que llueva a gustos de todos, el que no le gustan las voces, que lea los textos, si es que no, pues que haga caso misos los textos y escuche las voces, así todo el mundo contenta, vale, vamos a ver, eso es, piezas, bien, piezas de sujeción, vamos a ver, agachados, acércate siglosamente, un soldado desprevenido y un R3 para realizar, ah, la eliminación con machete, que como supe que buscabas cosas, eh, ¿por qué no ha hecho la eliminación con machete? ¿Por qué no lo ha hecho si le estaba dando el R3? Al final los ha tenido que machetear, vale, ya tengo munición para la pistola, estoy escondido, no debería darme, macho. Estás ahí, mira, por ahí viene, está arriba, ¿no? Va a ser difícil darle, eh. ¿Qué pone? Cargar con el cuerpo, cargar con el... No entiendo por qué no ha hecho la eliminación con los machetes y le he dado el R3. ¡Joder, cómo se va esto! ¡Cúrate! ¡Anda, mira! ¡Con un purito! Vale. ¿Cómo se va? ¿Necesito ayudar en el... Cargar con el cuerpo? Nada, ¿no? Recoger. Bien. Pesos y aranos, vale. A ver, un momentito, que esto se va muchísimo, eh. Eh, vamos a sistema, en ajustes... Eh, a ver... Sistema... ¿Por qué no me dejaba? Ah, tengo que utilizar la mirilla, vale, vale. Opciones... Eh, ajustes de... Eso vendrá en imagen, imagino. Vale. Temblor de la cámara total, ¿eso qué es? Mínimo. Ajuste de la intensidad y temblor de la cámara. No, esto no es. Difundidad de movimiento, tampoco. Vale. Yo lo que quiero es... Eh... En ajustes de juego vendrá, a lo mejor. Oscillación de la retícula, activada. No, eso sea... Eh... Ajustes de visión, a lo mejor. A ver... Porque es que se va muchísimo, eh. En ajustes... Ajustes de imagen, será. Imagino. Temblor de la cámara... No. Difundilado, no. ¿Cómo coño? Activo de fondo. ¿Cómo coño se hace? Para que la cámara no tenga tanto movimiento, menos sensibilidad, en controles será mejor. A ver, vibración. La vibración la voy a desactivar, lo primero, ¿vale? Y vamos a ver, gatillo, sensibilidad. Esto es. Vale. ¿La cámara girará más alto? Pues no, yo quiero que gire más lento, al 60. Y al apuntar también. Espera. Al mirar, al mirar, 80. Y ahí, 60. Vale, ya está. Vamos a ver. A ver qué tal. Bueno, la cámara ahora se mueve mejor. Y al apuntar... Mejor, mejor. Mucho mejor, tío. Que sirva muchísimo, tío. A ver, recoger. ¿Qué es esto? Podría ser útil. Pantalones de municiones. Equipo para las piernas. Vale. Cambia tu equipo del menú Arsenal. Mantener más información. Vale. Ah, vale, aquí. Vale, Arsenal. He cogido esos pantalones, ¿vale? Equipo para el pecho, equipo para las muñecas. Mira. Tengo equipados estos, de fugitivo. Pero ahora me puedo poner este que es equipo para las piernas. Más bolsillo para arma de una mano. Mejora ligeramente la reserva de munición. Ah, vale. Pues no la ponemos. Ahora, ya tengo más munición. Puedo llevar más munición ahora. Vale. Y en la pistola tengo algo. A ver. ¿Qué dice? Vale, la que llevo. Ahí no hay nada. Pistolas automáticas. Nada. Vale. Lo demás, de momento, es lo que viene de serie. La zapatilla de fugitivo. Y los avalorios de fugitivo, ¿vale? Y la camiseta. Camisa de fugitivo, ¿vale? Vale. Venga, sigamos. Llega a libertad. Roba un bote. Lárgate de Iara. Qué fácil, coño. Y ahora hablo... ¡Ah, carajo! ¿Eh? ¡Joder, con el jabalí! ¡Coño! ¿Cómo se recarga? ¿Cuál es el botón de recarga? Vale, espérate. Me ha cogido la carne automáticamente, ¿no? Vale. Para lo servía. Y ahora estoy sin munición. ¿Cómo cambio de arma? Es lo que quiero decir. Ah, mira, vale. El machete. ¿Dónde coño está el machete? ¿Qué tenía? No aparece. Genial. Palas estándar. Enfundar arma. Vale, ahora. Voy con el arma enfundada, vale. ¿Y no des el fundo al apuntar? Mal asunto eso. Entonces prefiero llevarla así, aunque no tenga munición. Vale. Bueno, he cogido la carne de cerdo. Ahora vamos por aquí. ¿Qué será por aquí? Necesito munición, ¿eh? Vale. El machete seguramente no lo puedas usar, salvo para eliminaciones sigilosas. No hay por eso que sea algo así. Recoger con cuadrado. Hace tiempo que no uso uno de estos. Herramienta al gancho. Usar el gancho. Vale, sí. Es como el de Far Cry 4. Vale, soltar. Espera un momento. Tengo entendido que es por ahí, ¿vale? Vamos a esperar un poco, porque seguramente encontremos recursos por aquí. Que no tenemos ni munición para pistola. A ver dónde nos lleva esto. Esto es lo bueno de este juego. Que hay que explorar muchísimo. Y explorar a fondo la isla. A ver. A la agua. A ver. Vale, por ahí es por donde salí. Allí hay un coche. A ver, parece que puedo seguir subiendo por las rocas aquí. Y aquí ya no tengo más sitios para donde ir. No. Media vuelta. Por aquí. Nada. Vale. El objetivo está ahí atrás. Nosotros vamos a explorar esta zona por si hubiera munición o algo, porque estamos secos. Mira. Ahí hay una barrera y la entrada a algo. No pase. No creo que este sea el camino al campamento de Clara. Ya, ya lo sé. No sé el camino, pero vamos a explorar. A ver. Me echa para atrás el juego. No me deja. Por ahora me limita. Vale. Vale. A ver si por aquí hubiera algo, porque es que no tengo nada de munición. Vale. No veo nada por ahí. No veo nada por ahí. A ver. Allí hay algo. ¿Eso qué es? Latas y un dibujo. No crean la mierda que dice. Ja, 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 ja. Vale. Bueno, pues no hay nada, chicos. Vamos a verlo explorado. Vamos por aquí. Espérate. A ver. Aquí dentro. Usa R3 para atacar con el machete. Ah, vale. El machete se usa con R3. Esto es... Piezas. Bien. Anda, mira. Leer. No tan señalentada. Rafael, coge este bote de pintura para señalizar los caminos. Tus señales nos servirán para ir a salvo por el campo y llegar a nuestros depósitos sin toparnos con las patrullas. El azul es el verdadero color de nuestra bandera, no como ese trapo que usa Castillo. Claro. Lo siento. Puede que tu familia nunca sepa lo que te sucedió. Vale. No hay nada más, ¿no? Bote de spray. O sea que con R3 siempre lo uso el machete. Perfecto. Bueno, pues nos ha permitido coger ese documento. Imagino que sea algún tipo de coleccionable. Habrá, pues eso, coleccionables de documentos y demás por conseguir durante el juego. Vale. Por aquí es. Sí, subí por aquí. Vale. Vale, ahí tenemos que subir el gancho, como hemos visto antes. Venga. R2 subir. Vale. Clara no quiere visitas. Sí, no quiere visitas, pero la cosa es importante. ¿Vas a dar la cara antes de dispararme? Soy Danny. Amigo de Lita. Silencio. ¿Eres el único sobreviviente? Responde. Pregunté si solo sobreviviste tú. Sí. Suertudo. Lita sabía los riesgos. ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa. Espera un momento, hermana. Yo planeo largarme de Yara. Pero estás en mi campamento. Necesito dónde quedarme. Unos días. Libertad no es una caridad, hermano. Lita dijo que me ayudarías. Lita también dijo que no eras cobarde. Come mierda. ¡Ah! 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 Eres huérfano, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos. Recuerda, Danny. Castillo te ha dejado huérfano. ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote. Aléjense lo más que puedan de ese psicópata. ¡Aléjense! Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Citar a Bolívar no te salvará. Este Pedro a Elviso. ¿Piensas salvar a Yara con libros? Tengo una lista. Elecciones, libre expresión, liberar a los parias. Una Yara sin los Castillo. Es simple. Simple. Castillo tiene unos 300.000 soldados. Yo veo a seis guerrilleros exhaustos y tú tienes una pierna herida. ¿No me crees? Te mostraré. Atacamos esta isla desde nuestra base. Fue una operación básica. Debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro, conseguir combustible y volver. Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban. Pasamos de ser 60 a 6. Deben volver a su base. Sí, pero esta isla está asediada. No tenemos botes, tampoco tenemos mucho equipo y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas. Pero somos guerrilleros. Conocemos bien esta isla. Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros. Los construyeron las leyendas del 67. Son como una red que cruza toda Yara. Ahora son nuestros. Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados o para esconderte si te persiguen. Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir. ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo. Sí, está viejo y es para turistas, pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara. Ya te acostumbrarás. Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos para que consigan un bote. Y tú debes buscar a Juan Cortés. ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como Mel. ¿Saben que no soy guerrillero? Eso le dijiste a Alita. Te daré comida y una cama. Incluso un maldito bote para ir con los yanquis. Pero te costará balas y sangre. ¿Puedes disparar? Pues dispara. Acomódate y avísame cuando quieras pagar la renta. Bueno, pues parece que hemos conocido a Clara, que será un personaje bastante importante en la trama de este Far Cry 6. Vale. El mapa ya está ahí disponible. Usa el panel taxi para abrirlo. Vamos a ver. Vaya, vaya, vaya. Vencejo, quito. Bueno, vamos a dar un poquito de zoom. A ver. Estamos ahí nosotros. Vale. ¿Marca objetivos? No. Yo ahora mismo solo me marca como Juan ninguno. Vale. Que es una misión. Pues venga, vamos a ver. Y nos la va a robar Clara. Venga, hablemos. Ataqué este archipiélago junto a un hombre llamado Juan Cortés. Él me ayudó a construir libertades de cero. Juan es experto en espionaje desde antes de la era de Castillo. Puede construir un misil con una maldita bandeja de hielos. Realizó operaciones para Espinosa, la KGB, después se pasó a la CIA y a Mossad por diversión. Juan es mi mentor. Pero también es un alcohólico inestable. Cuando todo se fue al diablo, se avergonzó tanto que se largó de mi campamento. Los soldados de Castillo estarían encantados de capturar a un agente doble como Cortés. Lo necesito de vuelta con libertad, Dani. Ya no quieren nada con nosotros, pero tú eres una cara nueva. Usa ese auricular. Juan lo creó para comunicarnos. Ve al pueblo. Te sugiero que primero revises el bar. Muy bien, pues aceptamos la misión. Ve a ese pueblo y tráeme a Cortés. Por tu bien, espero que estés sobrio. Vale. Está a 433 metros, nuestro amigo Juan. Bueno, voy a mirar por aquí a ver qué veo. A ver. Chatarra. Muy bien. Ahí viene, munición. Genial. Aquí no puedo sacar las armas, por lo que veo. Vale, no me deja sacar las armas. Muy bien. A ver si más puedo coger. Abajo la dictadura. Por cierto, los subtítulos los tengo puestos en tamaño grande. No grande del juego. Viene, bueno, viene de tres tamaños. Pequeño, mediano, grande. Elegio el mediano. Si veis que es muy grande, lo cambio en un momento para el siguiente capítulo. No hay problema. Venga, a ver. 400 por aquí. Ando, mira. Si ya llevo... Tengo un fall, ¿vale? Recarga. Vale, espera. Voy a probar a disparar. Vale, recargo con cuadrado. Perfecto. Eso era lo que quería saber. No tiene ajuste rápido de... No, no me deja cambiar rápidamente. Esto es el móvil. Ah, y esto es para hacer fotos con el móvil. Vale. Bueno, vamos con esto. A ver, ¿puedo tirarme por la tirolina? O bajar por el sendero. Venga, vamos por la tirolina. Tardar el momento. Sí, sí, se oye bien. La mierda de espías funciona. Lo reconozco. Bien. Si quieres evitar problemas, mantén el arma infundada. En especial en las zonas llenas de soldados. Sí. Vale. Entendido. Los guerrilleros sabios saben elegir sus batallas. Suerte. Bueno, llevamos el arma infundada, ¿eh? Para no tener líos. Sí, ya le he dado. Vale, esto no lo podemos saltar. Vale, L1. Mantén el selector de armas. Si te acerca de más de los soldados, levantarás sus sospechas de todas formas. Puedes infundar rápidamente con R2. Vale. Cerramos. Vale, llevamos el arma infundada. R2 rápidamente. Vale. Vale. Perfecto. Venga. Sigamos. Aún así evitemos a los soldados, ¿vale? Para no levantar sospechas. Se ve bien el juego, ¿eh? Armonía. No lo conozco. No sé quién es. Hola. ¿Por qué haces esto? Ha dicho que miráramos en el bar. No tiene papeles. Es un delito muy grave. A ver. Ahí hay algo para coger. ¿Qué es? ¿Un bolso? Ah, con dinero. Vale. Se supone que el bar es esto, ¿no? ¿Puedo entrar? No. No me importa. Dame tu bote. Es el mejor. Vale, pues... Vale, las zonas donde hay soldados con amenaza aparecen en rojo. Vale, vale. Sí, ya veo dónde está el bar. Es ahí. 44 metros. Vamos, a ver. Hoy bebemos en la peor cantina de Yara. O es Colombia, Kirat o Chechenia. Deja la botella. Menos trabajo para ti. De nada. Guapo, escucha. Regla 16. Una revolución jamás termina. Siempre hay otra guerra, otra cantina y otro cantinero feo. Juan Cortés. ¿Qué crees que me delató, guapo? Esto no es un puto zoológico, abuelo. Clara me envió a buscarte. Sí. Hace mucho aprendí a nunca dudar de ella. Pronto lo harás. Oye, te conozco. No lo creo. Sí, te conozco. Es como si me viera en un espejo, guapo. ¿De qué estás hablando? Esos ojos, guerrillero. Ya lo probaste. Te convencerás de que eres un héroe. Pero serás un drogadicto. Igual que Juan Cortés. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Sabes, Silvan? ¿Qué? No, no sabes hacerlo. ¡Coño! ¡A la pinga! ¡A la pinga! ¡A la pinga! Maldita rata. De todos modos, vales más sin vida. ¿Qué diablos? Sí, Guapo está enamorado de ti Y yo arruiné la única copia de mi libro Bueno, mis socios, vámonos Otra vez, abusamos de su hospitalidad Vale, debería ayudar a Juan y Guapo a acabar con los soldados Vamos a movernos Venga No sé quién me estaba disparando, macho Ni me he enterado, eh Venga, X, ralentizar, desangrado Ah, vale, vale, vale Hay que usar X rápidamente Y se supone que un aliado viene a echarme una mano Ah, amigo Lucas Vale, vale, ya pillo cómo va Vaya con el cocodrilo, flipas, eh Sí Vale, pero voy a recojar munición, eh Así no te importa Besos Munición Vale La verdad es que no sé ni quién me ha disparado, eh Solo he visto tiros Se va muchísimo, eh El control, eh Me tocará acostumbrarme, eh Porque si no Solo hay una forma de averiguarlo ¿Dónde está el cocodrilo, por cierto? Ahí, ahí viene Guapo acompañante Guapo, eh Acariciar Mira, mira Me deja acariciar el cocodrilo Flipas Flipas Buen chico, guapo Toma, un chuletón Bueno, solo me ya comas bien Una mascota inusual Y tanto Dirigir a compañeros O volver a llamar Ya habías usado un arma ¿Cómo te llamas? Dani Clara dice que eres una leyenda Ex KGB Ex CIA Tengo más malditas X Que tu historial de búsqueda de pornografía Algunos hombres rompen huevos para desayunar Pero Juan Cortés Rompe a los malditos Espera Nuevo plan, Dani Vamos El plan consiste en volver al campamento de Clara ¿A dónde diablos iremos ahora? ¿Ves ese humo? Eso quiere decir que la torre de vigilancia acaba de recibir una entrega de suministros Con algunos de los materiales más raros Que puedas encontrar en Yara Y tú irás por ellos ¿Ahora quieres que robe porquerías para ti? Polvor y adhesivo de Supremo La cerveza de las armas hechas con piezas Te enseñaré a crear cosas para tus armas Porque hacer cosas para tus armas es genial Además, es la regla número nueve Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo ¿Vendrás conmigo? Claro que no, coño Tienes a guapo Con él podrás descuartizar lo que sea Pero si quieres ser sigiloso Déjalo atrás Esa ternura adora ser un desastre Al menos te tengo a ti, guapo Vale, o sea que el cocodrilo viene con nosotros ¿Dónde está, por cierto? Ah, está ahí atrás, vale Vale Los militares me dispararán si me ven Aunque no traiga armas Vale Hasta cuando ya es el arma fundada Vale Vale, hay que ser sigiloso, ¿no? La historia es como dentro, a ver Vale, por aquí Venga, ahora Sí, sé que estoy en una zona distingida O usar el machete para no hacer ruido Vamos a probar la técnica del machete Al de la torre es el primero que me tenía que quitar Que, por cierto, ¿dónde está? A ver, a ver Allí está la torre ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? Rápido Métete aquí, que no te vea Porque no me verá, ¿no? No me verá Vale, entre las flores Ahora sí la sobe El cuerpo Eso El cuerpo ahí Venga, uno menos A ver Allí hay otro Me interesaría quitarme el de la torre No hay ninguno más Hay muy pocas guardias Vale Vamos a coger a este por la panda Vamos a subir Y arriba me parece que había otro También A ver, guardias por ahí Ah, pues no hay Sí, sí hay guardias Vale Vale Le he pillado cómo va la mecánica A ver Así me gusta Uh, fusil Vale Nada más, ¿no? Bueno, no hay más guardias He acabado con tres Solo había tres guardias Bueno, es un puesto pequeño, ¿eh? Pues sí Parece que ya no hay más guardias Vale Vale No hay más guardias, ¿no? ¿Seguro? Vale Venga Venga, vamos a coger los suministros Juan No encuentro nada Coño No te rindas, Dani Esta situación es crítica Esta maldita hora cero Pido muerte Busca una caja militar Coño ¿Por qué no vienes tú a buscar, anciano? Porque Juan necesita mantener la nicotina Fluyendo hacia la nube de humo del puro Pero está prohibido fumar en espacios cerrados Ah Jódete Más cosas para Juan Vale Ya está todo, ¿no? Venga, vámonos Encontré tus cosas, Juan Bien hecho, Dani Ahora apresúrate Debemos volver al campamento ¿Están disparando? ¿Había algún guardia más? Esa Dale, guapo Venga, dale Ataca, guapo Ataca, guapo Venga, el cocodrilo ¿Dónde está? Vamos, guapo ¿Por qué cogen en avenida el cocodrilo? Ah, bueno Es que viene de camino Es que está a hacer puñetas el cocodrilo Venga Tiene que venir por ahí Por ahí viene Espera, espera, espera Vamos a cargarnos al guardia Y vemos como el cocodrilo lo hace cachos Venga A por él, guapo Mira, 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 mira Va a lanzado, va a lanzado, eh Mira, 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 mira Toma Voy a disfrutar mucho con el cocodrilo, eh Mira, 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 mira Hala, hacer puñetas Qué buen chaval eres Qué buen chaval Toma, un chulidoncillo Un solomillo, ¿no? Un chulidoncillo Ole Un cocodrilo que se llama guapo, eh Se dice pronto Venga, vámonos Ya ni más Vente conmigo Bien, ya tenemos más que suficiente Larguémonos de aquí ¿Qué es toda esta basura? ¿Acaso construyes algo? Paciencia, Dani Regla número ocho Un guerrillero sabe esperar Como una araña o un asesino Y dime, ¿cómo llegaste a este horrible lugar olvidado por Dios? Estaba en un barco de refugiados No llegamos lejos Sí, sí Luego llegué en un helicóptero durante la invasión de santuario Como un disparo directo del maldito cielo No, me refiero a ti ¿Cuál es tu historia? Estuve en un orfanato en Esperanza Luego en el ejército No soy guerrillero Solo ayudo a Clara hasta que me saque de la isla Regla número veinte Cuando eres guerrillero, te quedas guerrillero Mierda, ya fue suficiente Muy tarde El cántaro ya se rompió Y la maldita cocaína llegó a los niños Hay otra opción Está Estados Unidos Por supuesto ¿Crees que los yankees quieren tu sangre y harana? El sueño americano es para los estadounidenses No te das por vencido, ¿verdad? No Guapo odia a los que se rincen Coño Si ustedes dos se llevan tan bien ¿Por qué me sigue a mí? Guapo va con quien más lo necesita Es como esos perros terapéuticos de tus queridos yankees Puedes confiarle tu vida, guapo Eh, no estoy tan seguro Ya lo estarás Dijiste que derribaron tu helicóptero durante la invasión ¿Puedes repararlo? ¿Para que pueda llevarte con los yankees? No, eso... Está fuera de servicio Pero ya trabajaste Paciencia Es hora de que Juan Cortés te muestre Cómo se hace algo de la nada ¿Ya te dije la regla número nueve? Ya lo hiciste Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo Es importante Ah, bueno Gran personaje el Juan Cortés este, ¿eh? Ah, con el que yo he flipado es con el cocodrilo Por cierto, se ha quedado atrás No me extraña, va mucho más lento A ver Uf, se ha quedado muy atrás Bueno, da igual Ahora mismo no la necesitamos ¿Cuántos más? Regresó la leyenda La leyenda necesita mear, jefe ¿Quién es? Era una periodista que se atrevió a llamar fascista Anton Ahora es una paria, una esclava de su paraíso Y ella no es la única, Dani Es hora de que aprendas a resolver, Dani A los seis años hice mi primera moto con el motor de una motosierra Con el bloqueo tengo que resolver a diario, Juan Ah, es supervivencia En la guerrilla resolver no es solo ingeniárselas con lo que hay Se trata de generar caos Con todo lo que tengas Cuéntame más El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero Adelante, Dani Salúdalo Que personaje, Juan Cortés Ya digo, nos va a dar mucho juego este personaje Bueno chicos, es un buen punto para dejar el primer capítulo Ya sabéis que según vaya teniendo tiempo y podáis grabando Iré subiendo capítulos Os cito a todos para que me acompañéis en esta epopeya Porque tiene pinta Tiene pinta de que va a ser espectacular este juego Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis, si nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho Por cierto Guapo, ¿dónde está? Ah, mira, por aquí viene Grande, guapo, grande Un saludo chicos, cuidaros Si te dejo usar mi banco de trabajo Es un buen día Es como un vínculo paternal Así que no desperdicies la oportunidad Mucho mejor que a ti